Acá en las afueras de Hong Kong, llegamos al Templo de los Mil Budas. No, de mil, perdón, perdón, me equivoqué. Tentas de los diez mil budas. El monasterio de los diez mil budas. Bueno, nada va cerca. Ahí esto sigue, sigue, sigue y bueno, son diez mil aparentemente. Todo esto sigue hasta allá. Ah, vamos.